Cuando en mis brazos estás Siento tu piel tibia y tersa Y me hace suspirar Al besar tus tibios labios El tacto de nuestra piel Y la sangre de las venas Hace vibrar de emoción A la entrega del amor Hoy quiero estar contigo Y volverte a acariciar Puntar nuestros corazones Y entregarnos al amor Puntar nuestros corazones Y entregarnos al amor Puntar nuestros corazones